hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal la vida del campo miren hoy estamos acá con el señor rubén pérez bellotero de acá de esta región miren a veces tenemos de variedades de plátanos altas o gigantes en la cual tenemos que cortarle la bellota y quitarle unas dos manos tres dependiendo el tamaño del racimo para que se pueda desarrollar mejor en este caso vamos a ver como aquí el señor pérez lleva a cabo esta técnica de manejo la cual nos va a permitir tener una mejor calidad en el racimo vamos a ver un saludo para mis amigos los belloteros el william el pérez rodrigo y kevin vamos a cortar billotas para caer cómo se cortan vamos a ver este recuerda una manita voy a poner aquí sí sí está bien ahí el señor pérez va a cortar la mano falsa más dos manos más en esta variedad se cultiva se diga se cosecha la bellota entonces el señor pérez ahí está cortando ahí está uno más uno más ahí dejamos entonces le cortamos la falsa y dos manos ahí está entonces el señor pérez el que se debe de quedar pues un dedito nada más señor pérez desea enviar saludos a más de 25 países que nos ven claro no claro que sí con mucho gusto para todos muchos saludos y que buen día aquí estamos para servirle muy bien ahí está entonces este pueden contratar al señor pérez no le hace del lugar en que estén el señor pérez este está dispuesto a ir claro que sí a trabajar saludos a todos el señor pérez